Nadie me da lo que tú me das Vamos al sol pa' la playa El sol y el mar sí que combinan bien Con tu piel bronceada La fiesta sé que se puso buena Y la vivo contigo Agüita y coco en mi sistema Pa' dar pegaditos Nadie me da lo que tú me das Nadie me da lo que tú me das No quiero tú me das No quiero tú me das Nadie me da lo que tú me das Vamos al sol pa' la playa Y el sol y el mar sí que combinan bien Con tu piel bronceada La fiesta sé que se puso buena Y la vivo contigo Agüita y coco en mi sistema Nadie me da lo que tú me das 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 Solo, solo, solo Nadie me da lo que tú me das